Música Bienvenidos a Frikis y Cámaras Hoy vamos a preparar un batido muy especial Y es un Pokebatido Si habéis jugado los juegos, veréis que el Pokémon Milk Tank Usa un ataque que es batido Pues hoy vamos a simularlo Espero que os guste y ya que es verano vamos a refrescarnos Aquí tenemos todo lo necesario para nuestra elaboración El primer paso será verter la leche en un cazo Y calentarla sin que llegue a abullición A continuación echaremos el chocolate blanco previamente troceado en la leche caliente Y lo removeremos hasta que se disuelva totalmente Añadiremos la nata previamente enfriada en el congelador Y el azúcar para así poder montarla Esta mezcla la guardaremos en la nevera para que vaya enfriando más Pondremos las botellas en el congelador Y las sacaremos para añadirles el sirope de fresa Sacaremos nuestra mezcla de la nevera Y entonces rellenaremos todas nuestras botellas Por último añadiremos nata montada para decorar Esto hay que hacerlo previamente antes de servirlo Porque si hace calor la nata se derretirá Ahora solo queda cerrar las botellas Moverlo Y está listo para tomar Bueno y hasta aquí nuestra receta Si os ha gustado no os olvidéis de darle a like y suscribiros Seguidnos en nuestras redes sociales Y espero que disfrutéis de este batido tanto como nosotros